hola día de hoy vamos hacia monclova ahorita vamos a llegar aquí a un seven a comprar algo de comer no traigo nada de maquillaje pero el pelo mojado todavía vamos a comprar algo de comer algo para ir busqueando en el camino y llegando allá vamos a comprar unos taquitos de los taquitos de olla pero ahora vamos a ir a otro lugar que también me gusta mucho que este que ayudan una salsa de chicharrón muy rica y vamos a llevar una mercancía para mi mamá y vamos a recoger una mercancía que es mía así que no se lo pueden perder bienvenidos a sparks fiesta en esta ocasión nos fuimos a la ciudad de monclova íbamos a algo personal íbamos a entregar un encargo pero también nos fuimos a dar la vuelta nos fuimos a comer unos taquitos de olla así que si tú estás aquí por los taquitos de olla no te preocupes te los voy a mostrar son los taquitos de olla famosos que están afuera de merco no pudimos grabar así como muy específico a los taquitos por la situación que estamos pasando todavía hay un poco de restricciones pero se nos ocurrió la idea de comenzar a cazar los taquitos de olla más ricos de monclova entonces estamos ya viendo cómo le podemos hacer porque necesitamos acercarnos un poquito más a la gente acercarnos a las ollas grabar entonces tendríamos que tener otras medidas de cómo se dice de higiene para poder acercarnos en fin pero si estás aquí por los taquitos de olla no te muevas te los voy a mostrar te lo prometo te los voy a mostrar y también este nos fuimos a recorrer las calles del centro de monclova que la última vez que fuimos la vez anterior estaba bien muerto bien desolado la verdad me dio muchísima tristeza ver que las calles estaban vacías negocios cerrados pero ya se reactivó la economía y muy bien en los negocios de ahí de monclova entonces si eres de monclova y quieres ver un poquito pues no te muevas y si no eres de monclova y quieres conocer porque quieres decir porque conoces gente de allá o porque te gusta ver mis vídeos tampoco te despegues vamos a comenzar con este vídeo espero les guste ahora andamos aquí en el centro de monclova a ver que también tienen letreros que dicen mantener sus cosas a la distancia aquí venden accesorios para celulares y si te falta huevos porque una vez va te llevan este con todo respeto y vamos a ver qué encontramos vamos a tener años cuánto tenía yo de no venir al centro no no yo aquí al centro sí pues desde que me fui a que regreso ahora si me fui a monterrey pues aquí no hay nada para mí este ya los mira de comer a simpson ya se sale camino la visita ay qué bonito pero estoy gorda no me queda que dónde es qué bonita frutita verdurita quesito aquí el mercado también puro el amor miren qué bueno qué rico pepo bueno la sandía qué rico pero más flojera tiene más de cinco años más o menos de no venir aquí yo creo tengo un vídeo de una tarea de la preparatoria que hice en esta letra está buenísimo luego se los muestro seguimos dándole la vuelta al centro por todos te ofrecen memorias con música ah déjenme enfoco para otro lado para que no haya niños porque ya saben cómo es youtube no salgan niños ahí le ponemos algo zapatitos airecito muchas cosas estos tapitos están súper súper ricos aparte tienen una salsa de chicharrón con un chicharrón de puerro cocinó la salsa bien rica ahorita los vamos a ver ya huele huele delicioso estos son otros tacos diferentes a los que les mostré la vez pasada vamos a ver ahorita para ver en cuánto en cuánto salen y tienen de papa de carne y la salsita súper súper rica está delicioso cuando va a salir el papa este es insalto aquí en una barrita en una bardita porque ahora no hay mesas no nos dieron limón ay yo que traje limones de allá ah sí hay limón aquí está el limón aquí está el limón chuguita y salsita miren aquí está el chicharrón ahí se ve ahorita le saco uno pero no lo digas en mi minutivo muéstrame el chicharróncito sin algo no lo digas en mi minutivo mira ahí está el chicharrón de puerro es que pica y pica bien la salsita sabe al chicharrón ahí está bueno ahí el moco no es COVID es salsa ¿te la vas a comer? y le sacó la vuelta y le sacó la vuelta y le sacó la vuelta Este es el pasaje Merco Estamos en el pasaje Merco Órale, está bonito Aquí el centro está súper lleno de gente Está fijita, ¿sabes? Salón Aquí, no me acuerdo en dónde exactamente Pero creo que en este local o este Mi mamá tenía un negocio Uy, hace muchos años Sí, eran aquí En estos dos Y en Isla de la Esquina Allá Un pollito rico Un pollo stick A ver Los tradicionales papanachos de pollo stick La copita es tamponizadora Mi tradicional crepa Que vengo siempre aquí a Paseo Monclova A comerme una crepa Ahora no fuimos a comer torta del fogón Pero sí vine por mi tradicional crepa Que no puede faltar cuando vengo Está todo tranquilo, está muy padre Con las medidas necesarias Las medidas que te pidan Con permiso Con permiso Y antes de irnos para terminar Un hot shop de brihochos Este es un pizza Trae champiñones Queso, salchicha Salsa de tomate Y peperoni Y este es el ¿Cómo se llamaba esta cosa? Pero trae doritos Rajas De chile poblano El otro Salchicha Y no sé qué más trae ¿Cómo se llamaba este? No recuerdo Pero es el que trae doritos Muy Ricos Espero que hayas disfrutado Mucho de este video Si estuviste aquí por los tacos de olla O por ver un poquito más acerca De la ciudad de Monclova Porque está todo capiroteado este video Muchas gracias por llegar hasta aquí Y nada Soy Cindy Sparks Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!